¿Qué es la ordenanza de tolerancia cero? ¿Qué es la ordenanza de tolerancia cero? Que los controles tienen que ser estrictos y en determinados horarios, que es cuando se producen los cierres de estos locales comerciales. Y sobre todo apuntando a un público que es el que creemos que es el más vulnerable en este sentido, que son los jóvenes. Y aparte una de las cuestiones que también charlábamos con Julio Ruiz es el tema del tránsito Skelter-Belling en esos horarios nocturnos y que hay que darle una especial importancia a atender ese sector. Entonces, básicamente tenía que ver con esto, con poder conocer cuál era el plan que tenía el Ejecutivo Municipal, sobre todo pensando en la pospandemia. No en esta etapa en que los comercios cierran todos relativamente temprano, sino qué va a pasar con esa ordenanza y cómo se va a empezar a aplicar una vez que vuelvan todas las actividades a la normalidad. Como te decía antes, en ese sentido estamos de acuerdo con lo que planteó el Secretario de Gobierno y también dejar en claro nuestra postura que cuando hablamos de cómo se iba a implementar esta ordenanza, en ningún momento planteamos que se derogue o modificarla, si no estamos 100% de acuerdo porque creemos que este tipo de proyectos lo que hacen es salvar vidas y lo que buscan es tratar de que el tránsito sea lo más prolijo posible en nuestra ciudad. En el marco de estos controles, en realidad nosotros lo que estamos viendo es que estas cuestiones tienen que ver con este estricto cierre en horarios mucho más tempranos. Entonces, como te decía antes, como la aplicación de la ordenanza va a ser de acá en adelante, lo que nosotros creemos que tenemos que apuntar y tenemos que ponernos de acuerdo es cómo se va a implementar una vez salida de la pandemia. Digamos, qué es lo que va a pasar cuando cierren los boliches bailables, qué es lo que va a pasar cuando cierren los locales nocturnos, qué es el momento en el que más se complejiza la implementación de esa ordenanza. Que vuelvo a repetir, nosotros creemos que está perfecto, pero necesitamos, queríamos saber cuál era la opinión del Ejecutivo en ese aspecto, sobre todo pensando, como digo, en la pospandemia. Cuando los comercios estén trabajando con normalidad, ya vuelvan a funcionar los paves, vuelvan a funcionar los boliches nocturnos, y sobre todo haciendo hincapié en esa diferencia que tenemos de legislación entre Esquel y Trevelin, porque también eso es importante tenerlo en cuenta. Trevelin no tiene tolerancia cero y Esquel sí. Bueno, cómo van a manejarse estas cuestiones. Entonces, por eso era nuestra inquietud en cuanto a la reglamentación por parte del Ejecutivo de la ordenanza. ¡Gracias!